Bien, lo admito, yo no seré la imagen del típico dueño de un Mercedes-Benz, a mí no me verás jamás de traje y corbata, aparte que no soy un cadáver de 90 años. Ahora, hablando en serio, sí, la imagen de que Mercedes-Benz era carros de viejitos ya ha pasado un tiempo, no sé, algo así como Volvo, lamentablemente para Volvo esa imagen aún sigue. Pero eso no importa, lo que importa aquí realmente es cuál es la opinión de una persona normal, promedio, sobre este automóvil que tiene sus cosas buenas. En esta serie vamos a analizar lo no tan bueno, por decirlo de alguna manera, así que, wey, grabé con lentes todo el video. Así que, demos una vuelta por las siete cosas, las siete cosas, chilo, las siete cosas que no me encantan de este pequeño automóvil de aquí. Iniciemos con este video. Ya lo vieron, tengo que aceptar mi identidad como Cuatro Ojos Segatón. Hola, ¿qué tal? Me llamo Juan Urias, estoy aquí para hacer su contabilidad. Ahora, no me malentiendan, este es un gran automóvil con muchas virtudes y cosas increíbles, las cuales, como dije, veremos en la parte dos de esta serie. Pero en esta ocasión vamos a hablar de cosas no tan bonitas. Y después de esos dos videos podrán ver, ahora sí, completo, detalle a detalle, la prueba de manejo de este automóvil, que regresaremos con pruebas de manejo después de mucho tiempo. Así que, bueno, sin más que decir, iniciamos con el video. El primer punto tiene que ver con el clúster de instrumentos, para ser más específico, con la temperatura. Que sí, gracias, porque un automóvil nuevo, o bueno, reciente, aún tiene medidor de temperatura. Sin embargo, a este automóvil le gusta manejar la temperatura de una forma un poquito peculiar. Ya que un automóvil normal, generalmente su temperatura regular de funcionamiento está a la mitad. E incluso un poquito menos. Te recuerdo que el Kia siempre estaba una raya antes de la mitad. Y cuando era verano de subida por la rumorosa, pisándole, era cuando, puck, llegaba hasta la mitad y se acabó. Pero no, repito, este lamentablemente no es un carro normal. Por lo que llega la aguja en medio y tú piensas, ok, ahí se va a terminar. No, ni madres, puck, otro punto. Y tú dices, bueno, qué extraña posición, pero ahí se va a terminar. No, otro punto. Solo dejando tres líneas disponibles para que te des cuenta que se está sobrecalentando. Mercedes-Benz, ¿por qué no ajustaron este medidor para que su temperatura normal fuera en medio? No. Sinceramente, no tiene lógica y no entiendo. De hecho, nunca se me dijo esto cuando compré el automóvil. Por lo que me entregaron el auto, lo primero que hice fue venir de Mexicali a Ensenada, que es donde ahora vivo. Y en el camino, pasando por la Laguna Salada, que su nombre es un poco engañoso, es un desierto. Voy viendo el nivel de temperatura y, madre mía, casi me quedo pálido. Al pensar que se estaba sobrecalentando un mendigo carro europeo que acababa de comprar hace unos minutos. Conforme pasaron los minutos, me di cuenta de que la temperatura no aumentaba ni se bajaba por ninguna circunstancia. No importaba qué tanto le pisara, no importaba el clima, no importaba las condiciones, nada, no importaba. Y me empecé a hacerme a la idea de que, de alguna extraña forma, así es como se marca la temperatura normal en este automóvil. Ahora sí, este no es un AMG con un V8 doble turbo y 600 caballero. No, de hecho está muchos pasos por debajo de eso. Hay un 1.64 cilindros con turbo. Sí, yo sé, datos que impactan. Pero lo más impactante aún son los poderosos 156 caballotes de fuerza que tiene este motor. Y el resultado de esto es que es muy lento en ciudad. Tiene cuatro modos de manejo normales y uno que tú puedes configurar. El primer modo se llama Eco. Cámbienle de nombre, pónganle modo Mitsubishi Mirage. El modo 2, que es el modo confort, por favor llámenle modo burro. El modo 3, que es el modo sport, por favor llámenle un poquito menos burro. Y curiosamente, el cuarto modo, el Sport Plus, se hace tan agresivo que no lo puedes usar en la ciudad. Porque no importa que estés apenas tocando el acelerador, este automóvil no va a hacer ningún cambio a menos de 4000 revoluciones. Entonces tú puedes ir a 20 kilómetros por hora en primera, lo cual va a hacer que el automóvil esté... Vaya, esta es la primera vez que un Mercedes se comporta como un Honda. Es inutilizable. Los primeros 0 a 60 kilómetros, madre mía, cómo batalla ese automóvil. Pero curiosamente, a los 60 kilómetros empieza a revivir. Lo cual, lo entiendo, de un automóvil con mucho lag, con un turbo grande que los gases tardan mucho en llenar la cámara. Pero repito, este es un 4 cilindros 1.6 litros que entrega 156 caballos. Lo que significa que el turbo debe ser del tamaño de una galleta Oreo. Entonces, ¿por qué hay lag? ¿O por qué es tan lento a bajas revoluciones, a bajas velocidades? Punto número 3. Como diría nuestro buen loco al mando, la austeridad. Y es que, sinceramente, austeridad es la palabra ideal para un automóvil de estos. Piel por donde veas, no. Todo es plastipiel o vinil. Cosa que la verdad me vale un pepino. No soy de esos clientes pedantes mamones de que... Eh, güey, o sea, como no tiene piel, güey, mis manitos. Como van a tocar. Para nada, eso no me importa. Tachamos eso y seguimos con la lista. ¿Quemacocos eléctrico? O bueno, ¿quemacocos de algún tipo? ¿O asientos eléctricos? No. No me importa. Soy buena onda, Mercedes. Yo puedo mover mi manita y hacerlo atrás y para adelante. No necesito electrónico. ¿Cámara de reversa? Uff. Nos empezamos a meter en territorios más serios. Este es un Mercedes moderno. Actual. 2017. Sin cámara de reversa. Aún así, fíjense, esa no es ni la razón por la que digo austeridad en este automóvil. Mi queja y la gota que derrama el vaso es cuando no tiene funciones básicas de uso. Y esto se ve reflejado bastante en mi día a día. Pasa mucho que llego a algún lugar y Carla y los niños me esperan en el auto. Entonces me bajo y ella quiere cerrar las puertas, pero ¡oh sorpresa! En la puerta del pasajero no hay ningún botón, ningún control, con la excepción de subir y bajar tu vidrio. Algo tan básico como botones para abrir y cerrar las puertas del automóvil no lo tiene. Tiene que estirarse hasta el otro lado del automóvil, que en este caso es para acá, y usar mis botones del lado del conductor. O sea que si no quiere que el automóvil se quede sin llave y que un niño puede abrir la puerta o que alguien de afuera puede abrir la puerta, tiene que estirarse hasta acá. Lo mismo para las ventanas. No puedes ni bloquear, ni subir, ni bajar las ventanas de ninguna otra persona que no seas tú el pasajero. Lo cual es, madre mía, es imperdonable, no hay excusas. Número 4, los rines. ¿Qué demonios estaba pensando esta compañía? Una compañía europea de lujo, especializada en estilo, sobre todo con este diseño. Miren las líneas, las formas, las curvas. Y esos rines son inexplicables. Sí, los que estás viendo en este momento en mi auto no son los que tenía cuando recién lo compré. Venía con sus rines originales. Te conseguimos los rines de un clase E de los mismos años 2018, 2017. Y en mi opinión, sí, no son rines AMG de 5 puntas y que valen 20 millones de dólares. Pero en mi opinión, la diferencia, el antes y el después, es más que obvio. Punto número 5. La gente automáticamente por tener este automóvil cree que c*** dinero. Yo iba al mismo mercado a hacer mi mandadito de la casa y todo bello, con mi Mazda, con mi Kia. Siempre que llegaba a ese lugar, es típico, es común que haya personas que te laven los automóviles y me decían, oye señor, se lo lavo el carro, ¿qué? Yo, ah, ¿cuánto sale? 60 pesos. Ahora que llego en esta cosa, que de hecho es más chico que el Kia, me dicen, señor, se lo lavo, ¿cuánto? 100 pesos. Y no es solo el del lavado, es todas las personas. Y solo por un auto que ya expliqué que me sale lo mismo que mi Mazda 3. Número 6. Auto Start Stop. Gracias a Dios, el mundo automotor ya se está dando cuenta de que este botón es uno de los mayores fails, es uno de los más grandes fracasos actuales de la tecnología ridícula automotriz. Y para los que no sepan, una rápida explicación. El Auto Start Stop significa que cuando tú vas llegando a un semaforito y paras, el automóvil se apaga solo. ¿Qué pasa? Cuando ya se pone en verde, pisas un poquito el acelerador, el automóvil prende instantáneamente y puedes seguir tu camino. Te preguntarás, ¿para qué quiero que mi automóvil se apague? Es para ahorrar más combustible, somos bien verdes. Pero en la realidad hay tres problemas. Número 1. Imagínate que vives en una ciudad con mucho calor como Mexicali o con mucho frío, en donde tienes que tener la calefacción o la refrigeración prendida, pero en cada maldito semáforo se te está apagando el automóvil. Número 2. Es potencialmente dañino para tu motor, sobre todo si este tiene un turbo. Y número 3. Se ha demostrado que la disminución y el ahorro de combustible es mínimo, por lo que no vale la pena los dos inconvenientes anteriormente mencionados. ¿Qué daño le puede hacer a tu automóvil? Preguntarás. ¿No es recomendable apagar un automóvil así, al bravazo, en cuanto llegues a una parte? Si has estado tratándolo bastante duro. Refiriendo a esto, pisándole en carretera, haciendo rebases, revolucionando mucho, jugando carrito, lo que tú quieras. Mucho menos en un automóvil turbo. El turbo sufre bastante cuando haces esto. Entonces, imagínate que estabas de rampa y furioso, o que andabas en carretera, y llegas a un semáforo, y ¡oh, el carrito quiere ahorrar combustible! Y se te apaga con el turbo hirviendo casi al rojo vivo. Le estás literalmente acortando la vida útil. ¿Todo por ahorrar un poquito de combustible? Último punto, pero no menos importante. De hecho, probablemente el más importante y crítico es de que le picas este botón y podemos ver una cajuela con un espacio regular. Tenemos aquí un kit médico del cual vamos a hablar en la prueba de manejo. Pero lo importante está aquí. Vamos a ver la llanta de repuesto. No tiene llanta de repuesto. No tiene llanta de repuesto. Así que ya saben, si buscan empleo... Con las compañías de lujo europeas. La mayoría no cuentan con llanta de refacción debido a que tienen estas bellísimas llantas llamadas Runflat, las cuales, como su nombre lo indica, cuando se ponchan puede seguir andando. El problema con esto es de que este no es un automóvil nuevo, por lo cual estas llantas ya han sido reemplazadas varias veces, al menos una. Y ese fue el caso. Cuando compré este automóvil ya tenía llantas comunes y corrientes, llantas normales, no son Runflat. Por lo cual, no tengo llanta de refacción. Aquí no cabe una llanta de refacción porque está, de hecho, la batería del automóvil. Así que, si quiero irme a carretera, seguramente... ¿Ocupo las dos manos para esto? Necesito un par de cosas. Cosas como un compresor de aire. De hecho, imagínense mi trauma, porque tengo dos compresores de aire. Primero había comprado este, y al darme cuenta de que era esta compañía llamada Tunix, los cuales les había comprado unos cables hace un tiempo para pasar al corriente, y casi muero electrocutado, mejor compré este otro. Y para un poquito más de paz mental, no uno, no dos, sino tres kits reparadores de neumáticos. Así que, gracias a Mercedes-Benz por darme este pequeño compartimiento para guardar cosas en vez de la llanta de repuesto. De esa forma, si quiero salir relativamente confiado a carretera, puedo poner en este compartimiento todas las cosas que necesito para reparar una llanta en vez de su llanta de repuesto. Ah, y este es un carro europeo. Digo, este no es propenso a esto, pero nunca es a ver con los europeos, así que... Así que, bueno, este fue un repaso de las siete cosas que no me gustan de este automóvil. Ojo, no es todo está mal, todo es crítica. Si recuerdan, también hice videos así del Mazda, también iba a hacer videos así del Kia y de todos los automóviles que he tenido. Entonces, no es que esté todo mal. Muy próximamente lanzaremos el video de las cosas buenas. No se preocupen. Y posteriormente, la prueba de manejo. Aunque, para ser sinceros, muy probablemente el siguiente video, después de este que están viendo, será un top. Pero aún así, próximamente vienen todos estos videos. Y antes de irnos, quiero decirles algo que me tiene muy feliz. Cars Latino ha crecido mucho. La verdad, recuerdo cuando era yo. Yo hacía todo, básicamente. Y ahora somos un equipo bastante grande. Por ejemplo, su servidor, mi editor Humberto. Y, por supuesto... Mi editor Humberto. Pero bueno, eso lo vamos a cambiar el día de hoy, ya que se agrega otro miembro más a este canal, a esta familia de Cars Latino, que es un mecánico. Y sé que están pensando en el Abraham, un JC Mods. Pero no, no son ellos. Es un mecánico todavía a un nivel superior, que parece imposible encontrarlo. Pero lo hemos logrado. Así que quiero que le den una cálida bienvenida a este mecánico, que nos enseñará cómo mantener uno de estos automóviles para tu día a día. Hola, ¿qué tal? Soy Estrujen en Bergen Latino, experto reparador de Mercedes Benz. Como ven, tengo una camiseta, entonces lo sé todo. Aparte, tengo experiencia cinco minutos viendo un video en YouTube. En esta ocasión, en este pequeño automóvil, hubo un desperfecto. Se hundió el p***o aduan. Así que vamos a repararlo. Paso número uno. Estos automóviles requieren un entrenamiento especial. Vamos a mostrárselos en el primer paso. Ok, me explotó. Paso número dos. Jalamos de aquí, de cada extremo. No seas p***o, no más de uno. ¡Ay, qué miedo! Paso número tres. Se mueve de poquito en poquito hasta que salga completamente. Paso número cuatro. Pedir en eBay una de estos más de reemplazo porque a la que debería haber. Paso número cinco. Tornillos. Se llaman Estrujen en Bergen Tornillos. Para eso utilizamos una herramienta especial. Alemana. Dicen es en China, pero es alemana. Paso número seis. Quitar la consola. Paso número siete. Acomodar esta p***o. Ok, creo que al subirlo se escuchó un clic, así que ya encajó. Paso número ocho. Regresa todo como estaba. Paso número nueve. Mandar a pedir otra consola central porque esta ya no quiere agarrar. Síganos para más información en Expertos en Mercedes-Benz. Estrujen en Bergen Latino en este Madrid. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. No.